La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Sabes que gracias a Dios es un buen número? Bueno, supongo que los demás tienen una memoria prodigiosa Para los que están tomando apuntes La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para poder seguir viviendo La gente que sabe, por ejemplo, de serpientes Sabe que a veces en los lugares donde suele haber estos animales Se encuentran pieles viejas La serpiente se ha desprendido de una piel antigua Y ha renovado su piel También hay algunos árboles que tienen que desprenderse de su corteza Y la van renovando continuamente Por eso cuando miramos el tronco de esos árboles Encontramos que tienen distintos colores Porque el proceso de renovación sucede poco a poco Pues bien, la fe que no renace muere Hay otra manera de describir esto mismo Uno no puede vivir de la crema La vida cristiana no puede vivirse A partir de la fe que tuve A partir de la conversión que tuve A partir de un retiro que hice Hace cinco años Hace diez años Hace quince años Hice un retiro espiritual Fue muy importante en mi vida Pero yo no puedo vivir De la fe de hace cinco años Ni de la fe de hace quince años La fe que no renace muere Y como el apóstol San Pablo nos enseña Que la fe nace de la palabra Quiere decir Que si me desconecto de la palabra Me desconecto de la fe Y si me desconecto de la fe Mi fe muere Lo único que me queda Es una especie de recuerdo El recuerdo El recuerdo de que fui creyente Pero esa fe Que el apóstol Santiago llama Una fe muerta Es una fe que no tiene obras Lo mismo que un muerto El muertecito está ahí Pero no hace nada O mejor dicho Si hace algo Estorbo Entonces Así tenemos Muchos cristianos católicos Que quisieron Que pretendieron Vivir de la rinta Vivir del retiro Que hicieron hace diez años Vivir de la conversión Que tuvieron hace ochenta años La fe se les murió Y el cristiano católico De fe muerta No hace nada O mejor dicho Si hace algo Estorbo Entonces Necesitamos El continuo Renacer En la fe Necesitamos Renacer Continuamente Desde La palabra Pero ahí es donde está Precisamente La dificultad Al principio En un proceso De conversión Se suele sentir Entusiasta Pero luego Fácilmente Llega La rutina Fácilmente Llega La pereza Fácilmente Se cumple En nosotros Lo que dice La parábola Del sembrador ¿Te acuerdas Aquella semilla Que cayó En tierra De poca Profundidad Y la semilla Brotó Rápidamente Y se murió Rápidamente Así hay personas Que reciben El mensaje De evangelio Y son Los católicos De Alcacel Cristianos De Alcacel En el momento De la asamblea De la fe De momento Del congreso Del cine Estamos En el top Del top Del top Pero luego Decaemos Como el Alcacel Y esta es Una de las Dificultades Que tiene Todo Camino Y todo Proceso De evangelización En la iglesia Esto no es Únicamente El cine Si tu has tenido Experiencias Cercanía O conocimiento De la gente De la renovación Carismática O del camino Neocatecumenal O de los Curusillos De cristianidad Te das cuenta Que siempre El ser humano Obra de manera Semejante Viene el entusiasmo Y en el entusiasmo Las cosas Nos parecen Fáciles Los esfuerzos No se sienten El entusiasmo Decae Y ya Las cosas Nos parecen Difíciles Y ya Los trabajos Son complicados Dios Que nos Conoce Sabe Que esa Es la Condición Humana Y ha Provisto Un remedio Para que Nosotros No dependamos Del entusiasmo La primera frase Era La fe Que no renace ¿Qué le pasa? La fe La segunda frase Entonces va a ser Esta La fe Es más Que entusiasmo La fe No es Simplemente Entusiasmo La fe Es más Que entusiasmo ¿Y cómo Logra Dios Vencer Esa Condición Humana? Pues vamos A recordar Una escena De la Biblia Que yo creo Que viene al caso Recordemos Lo sucedido Con los Israelitas Cuando ellos Salieron De Egipto Salieron De Egipto Y se encontraron Acampando A las orillas Del mar rojo Estando ahí Con el mar Por delante Descubren Aterrorizados Que los Egipcios Les están Pisando Los talones Por delante El mar Por la espalda Los egipcios Y esos egipcios No tenían Buena cara No venían Únicamente A saludar No venían A decirles Desean Un poquito De agua Les traemos Un café Esos egipcios Venían A triturarlos Delante La muralla De agua Detrás La muralla Del odio Y esas dos Murallas Como en una Película De terror Se van Acercando Acercando Y el pueblo Se siente En pánico Moisés Clama Al Señor Y el Señor Le da una respuesta Con ese Callado Del pastor Él va a romper La muralla Del agua Y se abren Las aguas Y el pueblo Y el pueblo De Israel Pasa Sobre tierra Seca Llegan Al otro Lado Los egipcios En vez De detenerse A tomarle fotos Al agua Se metieron En el río Se metieron En medio Del cauce Ciegos Ciegos De odio Como estaban En vez De admirar El prodigio Que Dios El Señor Estaba haciendo Siguen Empeñados En su propósito De destrozar A los israelitas Y de recobrar A los israelitas Como esclavos Pero cuando estaban Los egipcios Los ejércitos Del faraón Metidos ahí Los carros Del faraón Avanzaban Pesadamente No avanzaban Como los israelitas Iban Vivianos Podían avanzar Como los otros Iban con sus carros Pesados Los carros Se atascaban En el fango Y cuando estaban Ahí Las aguas Volvieron Y entonces Los israelitas Vieron Que Dios Vencía A sus Enemigos El Señor Ha desnudado Su santo brazo El Señor Ha luchado Por su pueblo El Señor Ha humillado La soberbia De Egipto Se hundieron Como plomo En las aguas Formidables Y los israelitas Lo vieron No tuvieron Que sacar Sus espaldas No tuvieron Que entrar En la batalla Fueron Espectadores Agradecidos De la victoria De Dios Y la gente Empezó A cantar Las muchachas Como banderas Las mujeres En la alabanza Es muy interesante Es muy interesante Ver que Esa escena Sucedió Hace Tres mil Trescientos Años Y ya Las mujeres Alababan Más que los hombres Ahí está La En ese momento El entusiasmo El entusiasmo El top Del top Del top Lo máximo No hay nada Como creer en Dios No hay nada Como amar a Dios No hay nada Como servir a Dios Moisés Después de que ya La gente Terminó Todas las celebraciones El baile La alegría La fiesta Decimos en Colombia La pachanga La parranda Después de que había Esa alabanza Fantástica Bueno Muy bien Todo en orden Llegamos el camino Y la gente Emprende el camino Muy bien Vamos Está calientito Vamos Tengo como sed Mamá Mamá Yo tengo sed Mamá Yo tengo sed Espérate Espérate Ya vamos a encontrar Agua Ni lea Donde Vamos a encontrar Agua Y la comida Se van quedando Sin alimento Se van quedando Sin bebida Se van tostando Y tostando Al sol Y el pueblo Se empieza A cansar Y a rebelar Contra Dios ¿Qué respuesta Tiene Dios Para el aburrimiento El cansancio La rutina? Si nosotros Vemos lo que sucedió En el libro Del éxodo Nos quedamos En respuesta De hecho Y caían Y caían las codornices Agua sacada De la roca Que maravilla Pero el pueblo Rebelde La verdad es que El libro del éxodo Nos deja Un sabor amargo Porque el pueblo Porque el pueblo Finalmente No conecta Con Dios La curva Que hace el pueblo Y en esto es indispensable Que miren este dedito La curva La curva que hace el pueblo Es Sube Baja Sube Baja Sube Baja Hasta que En una de esas Dios dijo Me aburrí Me aburrí Por 40 años Aquella generación Se reveló Y dice El Salmo 95 En la liturgia De las horas Número 94 Siento asco De ese pueblo Dios se cansó De ese jueguito Que es el jueguito Del chapulín Colorado Dice Dios Sigue mi camino Y responde uno Si voy Si voy Pero uno es Como los israelitas Sube Baja Sube Baja Y sabe Que es lo más triste Pero también Lo más profundo Que ese cuentico De sube Baja Sube Baja Sigue en todo El antiguo testamento Igualito Igualito Sigue igual Llega un rey Tan grande Como Saúl Saúl Era un líder Natural Saúl era un gran líder Un tipo Un tipo Un tipo Bien plantado Un jefe militar Capaz de derrotar A los enemigos De Israel En Palestina Saúl era un duro Saúl era un capo De capos Saúl era un gran jefe Pero Saúl Se rebeló Contra Dios Empezó a desobedecer A Dios Se volvió caprichoso Se volvió Inmanejable Y entonces Dios Volvió a decir Su misma expresión Me aburrí Me cansa Ese Saúl Y lo desechó Tenemos el gran reinado De David Pero luego viene La idolatría En tiempos de Salud Tenemos unos cuantos Reyes más o menos buenos Ezequías Josías Más o menos buenos Pero la mayor parte De los reyes Idólatras Desagradecidos Caprichosos Arrogantes Momentos cada vez más breves De entusiasmo Y de verdad Momentos cada vez más profundos Y prolongados De rebeldía Y de cansancio En una de esas Dios dijo Me aburrí Y en el aburrimiento En el cansancio En el asco Que llegó a sentir Dios de su propio pueblo Los hizo pasar Por lo más triste Por el punto más bajo Del Antiguo Testamento El destiado A comienzos del siglo VI Antes de Cristo Sucedió Lo que nadie Podía imaginar Soldados Soldados De un pueblo pagano Los calderos Al mando de un general Detestable Arrogante Blasfeme Llamado Nabucodonosor Esos paganos Llegaron Hasta las puertas De Jerusalén Y los judíos Que estaban En Jerusalén Todavía pensaban Algo podrá hacer Dios Pero por lo visto Dios no hizo nada Los estregó En manos De sus enemigos Los caballos De Nabucodonosor Pisaron En el atrio De interno Los caballos Del ejército Enemigo Dejaron Su estiércol En el atrio De los hombres En el atrio De las mujeres En el atrio De los sacerdotes Nada pudo detener La tragedia Entraron Gritando Blasfemias Y alabanzas A sus ídolos Caldeos Arrancaron Las láminas De oro Se llevaron Los cálices Los vasos Sagrados Profanaron El templo Se rieron De los sumos Sacerdotes Que lloraban Con angustia Lo que veían Sus ojos A la mayor Parte de ellos Los mataron De un solo Golpe De una sola Lanzada No contentos Con la profanación Nacimos Nacimos Del templo Unos meses Después Creció Todavía más La arrogancia Del pueblo Caldeo Y entonces Quisieron Hacer De su ciudad Que se llama Babilonia La ciudad Más Globiosa La más Hermosa De toda la Tierra Necesitaban Obreros Desparados Necesitaban Manos De obra Gratuita Y entonces Recogieron De muchas Naciones También De Israel Recogieron A decenas De miles De judíos Y se los llevaron Al destierno Era el año 587 Antes de Cristo Que escenas Se vieron En esa época Que dolor Tan profundo Cuando Jerusalén Se vio rodeada De sus Enricos Impotentes Ante la tragedia Los judíos Cerraron Las puertas Pero el ejército Caldeo Era un ejército Bien montado Y exitoso Sabían Lo que tenían Que hacer Dejaron Que se quedaran Sin alimento Y sin agua Los judíos Y encerrados En Jerusalén Se fueron Consumiendo Por el hambre Hasta llegar A los extremos De desesperación Esa es la época En que se cuentan Las historias Más tristes Y para oír Cosas Peores Que esas Quizás Tendríamos Que viajar En el viento Hasta el siglo XX Hasta la Alemania De los nazis Cuando los caldeos Mataban De hambre A los judíos La gente Enloquecida En su necesidad Hizo pactos Que duele Muchísimo Decir Pero como algunos No nos conocen Lo voy a contar Aquí Hubo madres Que se pusieron De acuerdo Para matar Y cocinar A sus hijos Y tener Algo Para comer Y se presentaron Disputas Y los jueces En Jerusalén Tuvieron que resolver Disputas De esta clase Nos pusimos De acuerdo En que ayer Nos íbamos A comer A mi hijo Y hoy Nos comeríamos El hijo De esta mujer Pero ella Nos convirtió Y no lo quiere Entregar Hágase justicia Esa historia Hay que contarla Para que se sepa Hasta que costa Mundo De dolor De tinieblas De contradicción Llegó el pueblo De Israel Esa fue La suprema Derrota Esa fue La suprema Humillación Que hombres Estaban ahí Entre otros Un gran profeta Llamado Jeremías Que anunció Esta palabra Tan extraña Jeremías Anunció Que eso Iba a suceder Y Jeremías Anunció Que eso Era parte Del plan De Dios Para purificar Al pueblo De su idolatría De su inconstancia Y de su sinismo Porque lo que había sucedido A los judíos Era que ellos Empezaban a sentirse Muy seguros De que De la fe Que habían tenido Se sentían Se sentían Muy seguros Del templo El templo Expresión De su fe De la alianza Con Dios Y Jeremías Les dijo Antes de que sucedieran Estas cosas Espantosas Que mencioné Antes Antes De que todo eso Aconteciera Jeremías Les dijo No se fíen No se fíen De eso No anden diciendo El templo Del Señor El templo Del Señor El templo Del Señor No se confíen De la fe Que tuvieron Conviértanse Ahora No se queden De lo que fueron Este es el tiempo De conversión Y de penitencia Casi nadie Escuchó A Jeremías La humillación Más grande El equivalente A la pasión De Cristo En el Antiguo Testamento Eso es El destierno A Jeremías ¿Qué quedó Después Del destierno A Jeremías La Biblia Lo llama El pequeño Rezo Por eso Me llena De ternura Que muchos De ustedes En sus avisos En sus pancaras Escriben Pequeña Comunidad Pequeña Comunidad Por ahí Había uno Que tenía Levanten la biblia Que dice Pequeña Comunidad ¿Dónde está? Hay varios Que escribieron así Pequeña Comunidad Yo vi uno Por allá Mira Allá Vean Pequeña Comunidad Y ahí Dicen En esas camisetas Pequeña Comunidad ¿Sabes Que fue Lo que quedó Después Del destierno? Quedó Una Pequeña Comunidad Después Del escándalo Después De la decepción Después De la frustración Después Del dolor Después De la apostasía Después De que muchos Dieron la espalda A Dios Lo que quedó Fue Una Vamos Para la tercera Frase Que vas A escribir Acuérdate Que estamos Escribiendo Unas cuantas Frases La primera Frase Todavía queda Alguien que se acuerda ¿Cuál era la primera Frase? La fe Que no Se Se muere La segunda Frase Era la del Entusiasmo ¿Cómo es? La fe Es Eso es Porque ya ves Lo que le pasó Al pueblo Judío Entusiasmadísimos En el momento Del milagro Oigan La fe Es muy parecida ¿Quiénes De los Aquí Presentes En algún Momento De su vida Ha estado En un Congreso De sanación De estos Que suele organizar La renovación Carismática ¿Hay alguien Por aquí Que haya estado En un Congreso De sanación? Levanten La mano Por favor Ahí está El día De la sanación Todo el mundo Entusiasmado Todo el mundo Creyente Todo el mundo Bendicido El día Del milagro Todos El día De la prueba Nadie Hermano Y eso fue Lo que le pasó También a Jesús El día Del milagro Multitudes A la hora De la pasión Únicamente Quedaron Tres Gatos Pedro Santiago Juan A los cuales Tercera frase Tercera frase Tercera frase Después Después De la purificación Dios Renace En la pequeña Comunidad Mejoremos Esa frase Todavía Después De la Tribulación Dios Hace Renacer A su pueblo En la pequeña Comunidad Después De la Gran Yo quiero El contraste Entre grande Y pequeña Después De la Gran Tribulación Dios Hace Renacer A su pueblo En la pequeña Comunidad ¿Verdad? Ya puede apuntar Que ahora sí La dije bien Ella está esperando Tiene toda la razón De disgustarse Conmigo Me miró con cara Que bueno Organícese padre Que escribo Al fin Entonces Después De la Gran Tribulación Dios Hace Renacer A su pueblo En la pequeña Comunidad ¿Qué es lo más Importante De una Pequeña Comunidad? Mire usted Una cosa El pueblo Antes De la Tragedia Del destierro A Babilonia Siglo Sexto Antes De Cristo El pueblo Se sentía Muy arrogante Vanidoso Tenía Una gran Seguridad En sí Mismo Qué hermosura De templo El que tenemos Jerusalén Es la ciudad Santa Aquí no podrá Entrar nadie Estaban Llenos De autosuficiencia Y de Aroganza ¿Cuál es la Característica Primera De la Pequeña Comunidad? La Humildad Y la Humildad Consiste En tres Cosas De acuerdo Con esta Narración Que les estoy Presentando La Humildad Consiste Primero En que No me Apoyo En mí Sino En Dios Y cuando Digo Que no Me Apoyo En mí Significa Que no Me Apoyo Ni en Mi edad Mi Experiencia Mis Estudios Mi Inteligencia Los Títulos Que yo Tengo Se Hace Cuenta Usted Como muy Fácilmente En las Parroquias Nos Pasa Que si Llevamos Tres Años Leyendo En la Misa Ya Casi Miramos Por encima El hombro El párroco Nos Vamos Llenando De Arrogancia Y llega El párroco Nuevo Y hay Gente Que lo Mira Usted Quién Es Y así Con mala Cara Usted Quién Es Y dice El padre Yo soy El nuevo Párroco Usted Será El nuevo Párroco Pero usted No sabe Nada De cómo Funcionan Las cosas Aquí Padre Nada Sabe Por supuesto Eso Es Lo contrario Del Pequeño Resto De Israel Y eso Es Lo contrario De la Pequeña Comunidad Claro Claro Que también Hay que decir La parte Del padrecito Hay Padrecitos Que fueron A hacer Un curso De tres Semanas Al Itepal A Bogotá Y ya Vuelven Más altos Y a usted Que le pasó Padre Me hace El favor De ahora En adelante Me dice Señor Padre No No ve Que yo Ya hice Un curso A los Sacerdotes Se nos Sube También La Arrogancia Porque Yo he sido Envicario Pastoral Porque Yo estudié En las Estranjas Y si Estudió En otra Lengua Eso es Muy Muy Difícil De Miren Difícil Miren Hermanos La Espiritualidad De la Pequeña Comunidad Es la Respuesta De Dios A la Inconstancia Humana Escribe Esa frase Esa Si me salió Bien Señora La Espiritualidad De la Pequeña Comunidad Es la Respuesta De Dios A la Inconstancia Humana Y esa Espiritualidad Ya vemos Que empieza Con la Humildad Y ya vemos Que el primer Paso En la Humildad Es que yo No me Apoyo En mí Sino En Dios Repito La Frase La Espiritualidad De la Pequeña Comunidad Es la Respuesta De Dios A la Inconstancia Humana Entonces Mire esto Mire esto Eso quiere Decir Que el Criterio Para Trabajar En la Nueva Evangelización No es Llegar Donde el Párroco Así Con la Barbilla Bien Levantar Sepa Y Entienda Padrecito Que yo Llevo 43 Años Organizando Las Flores En esta Parroquia El Criterio No es Que yo Llevo Tantos Años Tampoco El Criterio Es Soy Jóven Porque Existe También La 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 Nadie Entiende Nada Del Evangelio Pero Bendito Sea Dios Que Al fin Se Le Ocurrió Crearlos Hay Arrogancia En los Jóvenes Hay Arrogancia En los Sacerdotes Hay Arrogancia En los Naicos La Espiritualidad De la Pequeña Comunidad Empieza Por la Humildad Yo No Me Apoyo En Mí Ni En que Soy Jóven Ni En que Soy Viejo Y Usted ¿Quién Es? Yo Pertenezco Al Grupo De Deligados De La Parroquia Frente A Tanto Gordo Mafado Sos La Sangre Nueva No No Apoyen Ni En que Es Veteado Ni En que Es Gordo Ni En que Es Blanco Gris Veteado Moreno No 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 Apoyen En Eso Apoyen En que En la Palabra De Dios Apoyen En que En el Amor Con que Dios Nos Llama A Todos Apoyen En que En que Hay un Dios Compasivo Con Todos La Humildad Dijimos Que Tenía Tres Dimensiones En este Pequeño Resto La Primera Dimensión Que Es La Más Importante Es Yo No Me Apoyo En Mí Sino En Dios Estamos Explicando Dimensiones De La Humildad Yo No Me Apoyo En Mí Sino En Dios Cada Uno Por Favor Tiene Que Saber Que Significa La Frase Yo No Me Apoyo En Mí Cierto Porque Si Soy Joven Quiere Decir Que Tengo La Tentación De Creer Que Solo Los Jóvenes Hacemos Las cosas Con Estilo Y Con Dinámica Si Soy Viejo Tengo La Tentación De Creer Que Solo Uno Con Los Hay Sabe Segunda Dimensión De La Humildad La Segunda Dimensión Es Es Esta Como Yo No Me Apoyo En Mí Sino Que Me Apoyo En Dios Entonces La Humildad Se Convierte En Obediencia En Amor A La Voluntad Divina En Pasión Por El Plan De Dios Lo Que Quedó Después Del Espantoso Destierro Babilonia Fue Un Pequeño Resto Y Sabe Cuál Era La Principal Virtud Del Pequeño Resto Ya Dijimos Que La Humildad Pero Ahora Le Voy A Dar Otra Respuesta Sabe Cuál Era La Principal Virtud De Los Del Pequeño Resto Que No Le Creían A Nadie Si No Había Es decir Amor Apasionado A La Voluntad De Dios Amor Apasionado Al Plan De Dios Amor Apasionado A La Gloria De Dios Cuando Uno Se Enamora De Planes Humanos Entonces Uno Busca La Gloria Humana Y Uno Cree En Los Amigos Y Las Alianzas Humanas Y Eso Se Llama Política Eclesiástica La Política Eclesiástica No Empieza En El Vaticano La Política Eclesiástica No Empieza En La Curia Arzobispal Del Antidiócesis De Jali La Política Eclesiástica Empieza En Un Lugar Mucho Más Cercano A Ti Empieza En La Sacristía Empieza En El Despacho Empieza En El Salón De Catequesis La Política Eclesiástica Es Cuando Tú Quieres Que Tu Grupo Tu Comunidad Tu Estilo Brille Y Todos Los Demás Abajo Cada Vez Que Tú Quieres Disminuir Empequenecer Despreciar Lo Que Otro Está Haciendo Para Brillar Tú Empezó La Terrible Y Detestable Política Eclesiástica Luego El Que Ha Practicado Esa Política Eclesiástica De Sacristía De Despacho Parroquial Y De Salón De Catequesis Si Luego Se Ordena Sacerdote Entonces Aplica La Política Eclesiástica En Sus Tiangos Con El Obispo Y Quiere Manipular Y Si Luego Se Ordena Un Bisco Quiere Manipular Con El Nunce Y Si Luego Tiene Chance Quiere Manipular Al Papa Y Si Lo Dejan Llega Allá Y Le Cambia La Plana Dios Esa 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 Historia De Cómo Queremos Nosotros Imponer Nuestra Voluntad Pero El Pequeño Precio Es Lo Contrario Cuando Uno Se Decepcionado De Seres Humanos Incluyendo Más De Un Sacerdote Yo voy A hacer Este Ejercicio No Voy A Llegar Para Allá Pero Les Voy A Hacer Una Pregunta La Pregunta Es Los Los Alguna Vez En La Vida Se Hayan Decepcionado De un sacerdote Levanten la mano Todavía no Todavía no No Levanten la mano Todavía El Que Alguna Vez En La Vida Se Haya Decepcionado Pero Decepcionado 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 De un Sacerdote Levante La Mano Yo No Miro Miren Se regresó Levanten la mano Bueno Yo No No Miren También Nos Decepcionamos A veces De la Iglesia En Cuanto Está Hecha De Seres Humanos En Cuanto Está Hecha De Ser Humanos Los Que Hayan Sentido Decepción Sea Que Levanten O No Levanten Su mano Yo Les Quiero Decir Algo Decepcionarse En El Ser Humano A veces Es Un Paso Necesario Para Nunca Decepcionarse De Dios Escriba Esa Frase Que Creo Que Es La Número 5 Si Voy Bien Si voy Bien O No El A4 O La 5 La 4 La 4 Decepcionarse Del Ser Humano A Menudo Es Un Paso Para Nunca Decepcionarse De Dios Esa Frase Es una Traducción Libre De lo Que Dijo El Profeta Jeremías Maldito Quien Confía En El Hombre Lo Dijo Con Un Lenguaje Más Fuerte Más Dudo Jeremías Dijo Maldito Quien Confía En El Hombre A ver Papás De Decepcionarse Del Ser Humano A Menudo Es Un Paso Para Nunca Decepcionarse Para Nunca Decepcionarse Cuando Uno Está Decepcionado Del Ser Humano Cuando Uno Está Decepcionado Del Ser Humano Y No Está Decepcionado De Dios Uno Se Apasiona Por El Plan De Dios Ser Humanos Yo No Les Creo Pero El Plan De Dios Me Entusiasma Al Ser Humano No Le Creo Mucho Le Creo Le Pongo Toda Mi Confianza En Alegría Dios Yo Les Hago Una Pregunta Difícil Cristo Estaba Decepcionado Del Ser Humano O Cristo Creía Mucho En El Ser Humano Respondió Como Como 20% Como Dicen En España Mojate Échate El Agua A Ver Pregunto Jesucristo Estaba Decepcionado Del Ser Humano O O Jesucristo Tenía Fe En El Ser Humano Jesucristo Estaba Desencional Vamos a hacerlo De esta manera Yo veo que las opiniones Están Divididas Voy a simplificar La pregunta Jesucristo Estaba Desencional Y decimos Si O decimos No La idea Es que usted Tiene Gritar Para Dos Cosas Para Que se Sepa Cuál Es Su Postura Y Para Que Quede Grabado En El Video El Grito Sucio Pregunta Tome Aire Prepárese Jesucristo Estaba Decepcionado Del Ser Humano Si O No Como que ganó El No Como que ganó El No Vamos a ver Vuelvo a preguntar Sean Claros Jesucristo Estaba Decepcionado Del Ser Humano Si o No Como parece Que va tomando Más fuerza Tenga Tenga la Volta De Pararse Los Que Dijeron Que Si Saben Una Cosa Saben Una Cosa Acer Sala Sala Silencio En la sala Los Que Dijeron Que No Que Es La Mayor Yo Les Quiero Decir Con Mucho Cariño El Señor Los Ama Así Como Son Pero Saben Una Cosa Mamitas Y Papitos Se Equivocaron Oiga Oiga Evangelio Según San Juan Capítulo Segundo Versículos Del Veintitrés Al Veinticinco Durante Su Permanencia En Salen Con Motivo De La Fiesta De Pascua Muchos Creyeron En Su Nombre A ver Vamos a Hacer Silencio Durante La Lectura Repito La Cita La Buscas En Silencio No Hables Durante La Proclamación De La Palabra Juan Capítulo Dos Versículos Del Veintitrés Al Veinticinco Vuelvo A Empezar Silencio Amoroso De Escucha Ante La Palabra De Dios Durante Su Permanencia En Jerusalén Con Motivo De La Fiesta De Pascua Muchos Creyeron En Su Nombre Al Ver Los Signos Que Hacían Pero Jesús No Confiaba En Ellos Porque Los Conocían A Todos No Necesitaba Que Le Informaran Sobre Los Hombres Porque Él Conocía Bien El Interior Del Hombre Palabra De Dios Observa Entonces Observa Entonces La Espiritualidad Del Pequeño Resto Es Que Yo Puedo Confiar En Lo Que Dios Hace En Ser Humano Yo Puedo Confiar En Que El Ser Humano Se Puede Convertir Yo Puedo Confiar En Que El Ser Humano Movido Por Dios Puede Acercarse Al Evangelio Y Vivirlo Pero El Ser Humano De Por Si No Da La Talla No Da La Medida Y Eso Es Espiritualidad Del Pequeño Resto Sabe Por qué Es Importante Esto Por dos Razones Primera Mire Cuando Uno Pone Su Confianza En El Ser Humano Y El Ser Humano Cae La Fe De Uno También Cae Entonces Hay gente Que le Puso Mucha Confianza A un Sacerdote No Vayan A decir El Nombre De Él Por favor Que esto Está Se Transmitir Le Pusieron Mucha Confianza A un Padrecito Que Daba Conferencias Y Que Era Muy Famoso Y Ese Padrecito Un Día Se Salió De Su Comunidad Religiosa Se Salió De La Iglesia Se Fue A Vivir Con Una Mujer Y Sigue Dando Conferencias Y No Diga El Nombre De El No Diga El Nombre Oiga Y Y Y Y Y La Y Quedó Completamente Escandalizada Por Por más antiguo que parezca el Padrecito, por más líder que parezca, por más buena persona que parezca. Y si eso decimos del Padrecito, eso decimos de los líderes, los católicos, los jefes, los coordinadores. Yo no tengo mi fe porque el Padre tal o porque el Señor tal o porque la Señora tal. Mi fe recibe de donde puede recibir empezando por la Palabra de Dios, pero mi fe solamente está en Cristo Jesús. Amén. Solamente está en Cristo Jesús. Y segundo, ¿sabe por qué es importante vivir uno sin ilusionarse con el ser humano? Aquí tenemos la Palabra decepcionada. Aunque la Palabra decepcionada le queda muy bien a Cristo. Porque Cristo una vez dijo a los apóstoles, ¡me aburrí! ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Así dijo Cristo. Esa frase no es mía. Entonces ustedes tenganle paciencia al párroco cuando a veces dice, ¡ah! Gente cansona, no entiende. Ténganle paciencia a su Padrecito. Si Jesús dijo, hasta cuántos tendré que soportar. Ténganle un poquito de paciencia a lo mismo y al Señor Sacerdote. ¿Ustedes sí quieren a sus sacerdotes? ¿Los quieren mucho, poquito o nada? ¡Ah, bueno! Por lo menos lo que me he visto aquí. La manera como recibieron al Padre Juan, al Padre José María. Yo creo que ustedes los quieren mucho. ¡Claro! Uno tiene que querer a la gente sin ilusionarse con la gente. Escriba esa frase. Frase número 5. Ahí hay otro aplauso, miren. ¿Para quién llegó? No sé quién es, ¿qué es ese Padre que llegó? El Padre Gustavo, por favor, todos, un saludo al Padre Gustavo. Padre Santa María del Valle, para los que no sabíamos, Santa María del Valle. Quinta frase. Ahora sí es la quinta. Quinta frase. Miren. La quinta frase dice así. Amamos a las personas sin ilusionarnos con las personas. Solo Dios es nuestra ilusión. Quinta frase. ¿Qué dicha a los que están tomando sus apuntes? Algunos tomen apuntes en el iPad, me parece muy bien. Amamos. ¿Cómo es? Amamos a las personas sin ilusionarnos con las personas. Solo Dios es nuestra ilusión. Pero quitemos la palabra ilusión, no sé si usted, señor. Quitemos la palabra ilusión. Vamos a decir, solo Dios es nuestra esperanza. Mejor que ilusión. Porque ilusión a veces tiene la connotación como de falsedad, mito, fábula, mentira. Quinta frase. Solo. ¿Cómo es? No. No. No nos ilusionamos con las personas. No es que la dije mal, la dije mal. A ver, ¿cómo empieza? Ahora se lo entendí. Amamos a las personas sin ilusionarnos con las personas. Solo Dios es nuestra esperanza. Pero la parte más bella de que Dios es mi única ilusión, mi única esperanza. La parte más bella es esta. La pasión por el reino de Dios. Esa es, en realidad, la tercera característica del humilde. A veces tenemos la impresión de que la persona humilde es una persona así como acomplejada. Que le dice, muévase. Para acá, muévase. Ojo. Ser humilde no es ser cobarde. Ser humilde no es ser tonto. Ser humilde no es ser manipulable. Ser humilde es, no pongo mi confianza en mí, sino en Dios. Ser humilde es, no me ilusiono con las personas. A las personas las amo. Pero no me ilusiono con las personas. Mi esperanza es Dios. Y la tercera dimensión de la humildad es, solo me apasiona el plan de Dios y el reino de Dios. Claro. Como no tengo ilusiones con las personas, mi única esperanza, mi único sueño, mi única alegría, es siempre el plan de Dios. La búsqueda de la gloria de Dios. El ansia de que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la oración del pequeño resto? ¿Alguien conoce la oración del pequeño resto? La oración del pequeño resto salió del corazón de Jesús y se llama el Padre Nuestro. Vamos a mirar brevemente y verá que la oración del Padre Nuestro es la oración del pequeño resto. Miren. Dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Aguarde un momento. Que estás en el cielo. Por ahí salieron algunos pedólogos y predicadores diciendo, no. Padre Nuestro que estás en la tierra. Padre que estás en el mar. Padre que estás en... Miren, el Padre Nuestro le quedó bien hechacito a Jesús. Él no supo pronunciar muy bien. Hágame el favor, no le corrija la plana a Jesús. ¡Respeten! ¿Qué quiere decir que estás en el cielo? Si nosotros hemos recorrido el mensaje de los profetas, entendemos que cuando se habla del cielo, que cuando se habla del cielo, se habla de aquello que está por encima de los intereses, la fragilidad, la contingencia, la temporalidad, la miopía de los seres humanos. Decir que Dios está en el cielo, no es alejarlo, es proclamar que Él, su voluntad, su plan, su poder, están por encima de todos. santificado sea tu nombre, que es una manera de darle gloria al nombre de Dios. ¿Ves? ¿Te acuerdas la última frase? ¿Cómo era la última frase? Quinta, ¿cómo era? ¿No nos ilusionamos con las personas? Solo en Dios está nuestra esperanza. Y ahí es donde viene el amor por la gloria divina. Que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea celebrado, Señor. Amor por la gloria de Dios. Amor por la gloria de Dios. ¿Vendrán a nosotros? El rey. Amor por el qué? El rey. ¿Cómo hace uno para apasionarse por el rey? Desapasionándose de los planes, miobes, por los egoístas de los seres humanos. Es pura espiritualidad del pequeño resto. Pura espiritualidad de la pequeña comunidad. Cuando uno verdaderamente siente que el ser humano es frágil y es pecador y es inconstante de la misma inconstancia y fragilidad del ser humano, saca una razón para levantar la mirada, clavarla en el infinito de Dios y decir, solo tu plan me apasiona, solo tu voluntad me mueve, solo tu reino me conquista. Esa es la espiritualidad de la pequeña comunidad. Es entender que el ser humano, todo ser humano, se cansa, se cansa, es incoherente, promete, no cumple, miente, es egoísta. le faltan tantas cruces, pero de la misma decepción del ser humano surge el impulsor para levantar la mirada al infinito de Dios, para clavar esa mirada y decir, solo tu plan me apasiona, solo tu voluntad me mueve, solo tu reino me conquista. Esa es la frase número 6, escríbala por favor. Solo tu plan me apasiona, solo tu plan me apasiona, solo tu voluntad me mueve, solo tu reino me conquista. Y el que está conquistado por el reino de Dios, apasionado por el reino de Dios, no puede vivir, sino buscando la gloria de Dios. y buscar la gloria de Dios, es que pasa a segundo plano mi gloria. Solo tu plan me apasiona, solo tu voluntad me mueve, solo tu reino me conquista. Vamos llegando al final, porque todavía falta un último punto para terminar esta reflexión y pasar un momento de taller. ¿Ustedes en la Biblia me pueden mencionar una persona que pertenezca al pequeño resto? ¡Uy, la dijeron! ¡Qué lindo! ¡Ay, los quiero tanto! ¡Qué lindo! ¡Claro! ¡Claro! Ella es Que me emociona eso Es que ella es María María es el rey El rostro Del pequeño resto En María Ves todo esto Todo lo que hemos dicho En María María Santísima La Virgen Humente de Nazaret La esclava del Señor La que no tiene más alegría Sino la voluntad de Dios María Entonces siguiente frase Frase número Bueno 6 o 7 7 Frase número 7 María Es el rostro Del pequeño resto Y el modelo permanente De toda pequeña comunidad María Es el rostro Del pequeño resto Y el modelo permanente Que debo decir que es el mejor perente El modelo perente De toda pequeña comunidad María 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 Tan linda Tan linda Tan hermosa Tan humilde Tan puesta en manos de Dios Tan puesta en manos de Dios Que linda Hay unos que no le dieron el aplauso A la Virgen Por estar escribiendo ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! Claro, eso tiene que ser así Toda pequeña comunidad Tiene que mirar Tiene que mirar Hacia María Proclamando A la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación Después de los clavos Hay de ir por ahora Esa es la espiritualidad De la pequeña comunidad Pero resulta que el nombre de María Es el nombre que ella tiene en la tierra Pero María tiene otro nombre en el cielo Cuando el ángel Gabriel Fue donde la Virgen No la saludó Diciendo Jairo O sea Alégrate María ¿Cómo le dijo? Que Jairo Llena de gracia Para ser como María Hay que estar Llenos De gracia Y esa gracia Que polmó la vida Santificó las entrañas Perfumó el corazón De nuestra lindísima María Esa gracia Ha llegado a nosotros Con el don De Pentejo Pentecostés Pentecostés Es La respuesta Final La respuesta Decisiva La respuesta Victoriosa De Dios A la inconstancia A la fragilidad A la incoherencia Del ser humano La imagen de María Tras las huellas De María Cuando nosotros Estamos llenos Del Espíritu Cuando nosotros Nos alimentamos De la palabra divina Cuando nosotros Somos el pueblo humilde Que solo busca La gloria de Dios Nadie Puede Detenernos Ninguna red Puede Atraparnos Los datos Del enemigo No puede Encontrarlos Ese es el secreto Secreto De humildad Secreto De oración Secreto De escucho De la palabra Secreto De clamor Del Espíritu Sin eso Sin eso Somos únicamente Gente que decepciona Sin la palabra Sin la oración Sin el Espíritu Sin la humildad Sin la pasión Por la gloria divina Somos solamente Gente que decepciona Hermanos Cali está siendo Bendecida Con el camino Con el proceso De la realización Yo te digo una cosa No aplaudas todavía Mi favor No aplaudas Mi favor Cali está siendo Bendecida Con este camino Y depende De los que estamos Hoy aquí De otros más Si esto va a acabar Como gente Que decepciona O si esto va a acabar Como no acaba El amor de Dios Es decir Dando fruto Y fruto Que permanece Hoy Hoy tenemos Que escoger Si queremos ser Fruto Que permanece O gente Que decepciona No hay más Asegurir Seremos Fruto Que permanece Si mirando A María Aprendemos De ella La humildad La escucha De la palabra La oración Perseverante La invocación Profunda Del Espíritu En ese camino Seremos Fruto Que permanece Si dejamos Si dejamos La oración Tu oración Tu encuentro Con Dios Si dejamos La humildad Y empezamos A competir Unos con otros Si dejamos La escucha De la palabra Y nos volvemos A extrañas Filosofías O a teorías De moda Si nos apartamos Dando la espalda A la figura Que Dios Nos dio Como referencia De nueva evangelización Es decir La virgen De Nazaret Entonces Seremos Gente que decepciona Frase número Ocho Por favor Que creo Que es la última Frase número Ocho Hoy Dice así La frase Hoy Debo escoger Hoy Debo escoger Si quiero ser Fruto Que permanece O Fede Que decepciona Hoy Ese es el desafío De este encuentro Ese es el desafío De esta asamblea De fe De este congreso De nueva evangelización Ese es el desafío Tú quieres ser Fruto Que permanece O tú quieres ser Gente que decepciona Yo creo que todos los que estamos aquí Queremos ser Queremos ser Yo Os he enviado Dice Jesús Para que vayáis Y deis fruto Un fruto Que permanece Hoy Delante de Jesús Delante de nuestros Cacerdotes Delante de nuestro Arzobispo Hoy Escogemos Ser Fruto Que permanece Hoy Escogemos Mirar a María Y en ella La espiritualidad Del pequeño resto Hoy Hoy Escogemos La humildad Por encima De la arrogancia Hoy Escogemos La escucha De la palabra Hoy Escogemos La oración Que atrae El toro Del Espíritu Santo Amén De la arrogancia 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 De la arrogancia